Música Alumnos de COVAES 36 realizaron una colecta en beneficio al asilo de ancianos La Inmaculada. Todo lo recaudado será donado a los adultos mayores. Fue una actividad que le hayamos impuesto a los jóvenes, sino que ellos quisieron hacerla. Esta actividad y esta gran idea surgió del Grupo 502. Quiero agradecerles y me gustaría que le dieran un aplauso. Ahorita personal del asilo de ancianos está haciendo el conteo de todos los víveres que ustedes recolectaron.